¿Qué tal amigos de MTP Noticias? Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Hoy tenemos aquí en el estudio de MTP Noticias a la presidenta electa de San Pedro Cholula. Ella es Don Anzin Fernández de Morena que compitió en esta elección que pasó el dos de junio. Don Anzin, antes que nada, te agradecemos por estar aquí. Bienvenida otra vez a tu casa. Ay, muchas gracias, Silvia. La verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en MTP Noticias y bueno, pues agradecerte mucho la invitación. Oye, ¿cómo vas? Ya, este, ya se ganó, ya hubo recuentos, se ha causado, ahora sí que polémica en ese municipio por todo esto que está armando Roxana en bloquear vialidades y todo eso. ¿Qué ves tú de que ratifiquen tu, porque hay todos los elementos, te he escuchado, hay todos los elementos para que te ratifiquen el triunfo en el tribunal electoral? Así es, quiero decirte que después de un proceso largo, que fue extenso, que fue un recuento de voto por voto, casilla por casilla, porque nosotros fuimos los primeros que efectivamente vimos muchas irregularidades, sobre todo en las actas que subieron al PrEP, había muchas de las cuales eran ilegibles y otras que a Morena le ponían cero votos. Es imposible que Morena, siendo el partido político más fuerte de México, tenga cero votos en las casillas. Entonces, no fue ni en una ni en dos, estuvimos viendo varias actas, entonces, por eso detectamos varias irregularidades y solicitamos un recuento de voto por voto. Afortunadamente, después del conteo voto por voto, efectivamente se confirmó el triunfo de Morena y bueno, esto nos ha permitido pues ya estar más tranquilas, trabajando con la gente y bueno, pues, lamento mucho que a veces traten de, sí, manipular la información, pero bueno, ya hubo un recuento de voto por voto, hubo representantes de todos los partidos políticos, ellos firmaron que efectivamente se estaba contando de manera correcta, es decir, los representantes de partidos. Los votos que te dan el triunfo a ti. Exactamente, entonces, voto por voto, casilla por casilla, se fue firmando de conformidad que todos efectivamente se estaban contando de manera correcta. Esto le da mayor legitimidad a nuestro triunfo porque no en todas las elecciones se cuentan cuentos. Exactamente, voto por voto. Hoy en San Pedro y Cholula ya hubo un recuento de voto por voto, casilla por casilla y estamos contentos y felices de el triunfo de Morena. Oye, tú has tenido por dos o te ha buscado Roxana o busca negociar algo. Eh, no, bueno, hasta donde yo sé, no me ha buscado, no ha tenido algún acercamiento o alguna intención. Y bueno, eh, si busca o no negociar algo, yo lo desconozco, lo que sí sé es que pues se han tendido puentes, ¿no? Diversos actores políticos han tendido puente con ella, sobre todo porque hoy lo más importante es privilegiar la gobernabilidad. Claro. De nuestro estado, de San Pedro y Cholula. Mira, ya hemos vivido muchos años de ingobernabilidad, de eh, muchos enfrentamientos, choques en San Pedro y Cholula. Entonces hoy merecemos vivir en paz, en tranquilidad. Ya las elecciones pasaron, ya hubo una contienda electoral muy fuerte. Entonces hoy merecemos vivir en paz y en tranquilidad. ¿Tú confías entonces que el tribunal te ratifica el triunfo? Sí, claro, porque ya se realizó el voto por voto, casilla por casilla, entonces consideramos que pues es lo más lógico, ya está firme la elección, entonces, eh, seguramente nos va a ratificar, no seguramente, nos va a ratificar el triunfo de Morena. Y tú ya estás en otro camino, por decir, ya preparándote para rendir protesta, este, pero sobre todo en la conformación de tu gabinete, ya estás analizando los perfiles, supongo. Así es, sí, ya estamos nosotros ya muy enfocados en el trabajo real, en el trabajo de conformación de nuestro gabinete, que siempre lo hemos comentado, que va a ser un equipo de hombres y mujeres que realmente amen a San Pedro Cholula, que trabajen con todo para poder sacar, pues sí, del olvido que ha dejado San Pedro Cholula sus juntas auxiliares, hoy necesitamos trabajar muy fuerte para que todos salgamos adelante. Entonces serán perfiles que evidentemente serán gente honesta, que puedan realizar bien su trabajo y lo más importante, que amen a San Pedro Cholula y que sepan hacer bien las cosas. Perfil para seguridad, ¿quién es? No, todavía. Nosotros fíjate que vamos a dar a conocer un poco más adelante ya los perfiles de nuestro gabinete, lo que sí te quiero decir es que en tema de seguridad pondremos mucho énfasis a que sea el titular, sea una persona que verdaderamente de todo por la seguridad de San Pedro Cholula, que tenga capacidad, que tenga experiencia y evidentemente nosotros lo pondremos a consideración de nuestros gobernadores, ¿no? También de nuestro gobernador Sergio Salomón, de nuestro gobernador electo Alejandro Armenta, porque hoy sí vamos a trabajar de manera coordinada por la seguridad con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Entonces pondrá en consideración los nombramientos. Y sobre todo porque es un área muy delicada, ¿no? Así es. O sea, te tienen que, ahora sí, que si bien tú traes experiencia y demás, pero también tienen que ayudarte a verificar que si un perfil que ya haya aprobado sus exámenes, que ya esto, que ya lo otro, para no arriesgar también la seguridad del municipio y que al final de cuentas va a terminar recayendo en ti que tú vas a ser la presidenta. Así es, así es. Entonces yo confío mucho en que vamos a hacer un gran trabajo con los tres niveles de gobierno y obviamente siempre poner a consideración un perfil tan importante como es el titular de seguridad pública. Creo que eso habla de que San Pedro y Cholula tienen la mejor intención de trabajar de manera coordinada y que solo así vamos a poder sacar de la inseguridad. Últimamente, pues se han hecho muy virales, ¿no? Asaltos, robos. Entonces hoy merecemos que San Pedro y Cholula vuelva a la paz y a la tranquilidad. Exacto. Oye, este, ya falta bien poquito para que se rinda protesta. Es en octubre, si no me equivoco, ¿no? Sí, el 15 de octubre. Así es. Este, ya falta bien poquito, dos meses. ¿Cuáles son tus primeros proyectos al llegar? Porque supongo desde la campaña, desde antes ya lo tenías proyectado. Así es. Al llegar, ¿cuál será la primera acción que haga Don Nancy Fernández? Nosotros queremos enfatizar mucho en el tema de seguridad. La primera acción es que vamos a rehabilitar todas las cámaras que tengan San Pedro, que tenga San Pedro y Cholula. ¿Qué es lo que pasa? Y he tenido estas quejas, ¿no? Que dicen, oye, hay una cámara, pero me dicen que no funcionan, están en reparación, una que otra sí funciona, ¿no? Hoy lo más importante es rehabilitar todo el sistema de cámaras. Nuestra propuesta en campaña fue triplicar el número de cámaras, evidentemente lo estaremos haciendo durante todo este gobierno, y vamos también a dotar de patrullas. Entonces, dependiendo obviamente de los recursos, vamos a irlo haciendo de una manera progresiva, porque para nosotros es importante que la gente de San Pedro y Cholula, sus juntas auxiliares, tengan sus propias patrullas. Entonces, en materia de seguridad, será el primer, la primera acción que nosotros estaremos realizando, y evidentemente empezaremos ya a aperturar los programas de bienestar que tenemos para la gente de Cholula, como el programa para jóvenes universitarios, que eso es algo importante, para apoyarlos en sus pasajes. Vamos a crear el programa de mujeres jefas de familia, mujeres en trayecto, para ayudar a todas las madres solteras, y bueno, también estaremos implementando otros programas importantes, sobre todo porque hoy San Pedro y Cholula, pues merece que trabajemos todos unidos, y bueno, desde este momento, ya como presidenta municipal electa, me he dado a la tarea de gestionar, por ejemplo, tocar puertas ya con ese dato, para que de parte del gobierno federal también podamos bajar más recursos en beneficio de obra pública para San Pedro y Cholula. Ahorita vengo de tener un diálogo con SEAS Puebla, entonces creo que eso es lo que tanto falta le hacía a Cholula, ¿no? Que podamos ya estar tocando más puertas cada vez, para no solo quedarnos con los recursos municipales, sino que poder atraer mayor inversión para Cholula. Y en esa ya tienes experiencia, porque ha sido gestora, ¿no? Ha sido gestora de los programas, y ya más, ahora que sea tu gobierno, pues, le vas a entrar con más. Le vamos a entrar con todo, porque había cosas que ya no dependían de uno como diputada, sino que lo tenía que hacer el gobierno municipal, ¿no? Por ejemplo, en CEDATU me decían, oye, hace dos trienios, pues, no se había hecho gestión, ¿no? De San Pedro y Cholula, ¿no? Otros municipios, sí. Entonces, creo que eso es algo importante, es algo que yo le puedo aportar a San Pedro y Cholula con toda la experiencia que tenemos, entonces, vamos a trabajar muy fuerte, y bueno, también en la universidad pública, que ese es como nuestro. Ah, que ya es el hit, ¿no? Así es. Que ya anunció incluso el gobernador electo junto contigo en hacerlo realidad. Así es. Ya se ubica, ya se tiene proyectado, ¿en dónde se ubicará? Eh, no, estamos todavía revisando, porque vamos a hacer varias, vamos a reubicar el penal, entonces, tenemos esa opción que pudiera ser ahí mismo en el penal, ¿no? Eh, donde anteriormente, porque es un espacio muy amplio, entonces, estamos todavía revisando, valorando. Hay que daría muy bien porque está en el centro. Más importante. Sí, está en el mero centro, entonces, la gente, pues, tiene una facilidad, ¿no? Puede llegar muy rápido ahí a, a la universidad, pero lo que sí es que merecemos una universidad. Hoy que tuve la oportunidad de acompañar, creo que fuimos a treinta graduaciones, este, los jóvenes, pues, sí estaban muy emocionados, ¿no? Cuando nosotros les dijimos, ya cuando se gradúen de la prepa, ya van a tener su universidad, o los jóvenes que ahorita, este, están en la primaria. Sin moverse, están muy lejos. Exactamente, porque únicamente los pasajes es un gasto muy fuerte. Yo lo hice desde que fui universitaria, eh, bueno, a veces me llevaban en, en coche, este, pero a veces, pues, tomaba el camión, como cualquier ciudadano, y efectivamente, pues, mínimo dos de ida, dos de regreso, cuánto equivale más el tiempo. Entonces, hoy creo que va a ayudar muchísimo a que Cholula tenga sus propios profesionistas y su propia universidad. Está súper bien, le tocará al municipio donar el predio, donar el espacio. Sí, sí, San Pedro Cholula será el encargado de donar el espacio a, ahí vamos a trabajar de la mano, ojalá que con la institución educativa, ya sea UAB, Politécnico Nacional, Universidad Benito Juárez, o sea, dependiendo, eh, la universidad. Y, eh, y otra parte, yo confío en que el gobierno del estado también nos ayudará, porque es un proyecto muy ambicioso, pero hoy, pues, tenemos a, un gran gobernador electo, ¿no? Nuestro amigo Alejandro Armenta, que es un hombre con, de compromiso, de acciones, que realmente va a trabajar muy fuerte, y que va a mantener este ritmo de trabajo que ha realizado nuestro gobernador Sergio Salomón, que sin lugar a dudas, pues, ha trabajado muchísimo en estos años, se han visto estos resultados, entonces, yo sé que a Puebla le irá muy bien. Oye, te hemos visto también, ya te reuniste de manera institucional con la presidenta saliente, Paula. Salomón, allá en el municipio. Ahora, lo que toca es, este, pues, definir el presupuesto de dos mil veinticinco, porque al final de cuentas, te va a tocar a ti ejercerlo. Y hablaron de eso, en, en que tú puedas participar en la elaboración del presupuesto. No, todavía no hemos tenido esa plática. Nosotros, eh, esperamos que la próxima semana, ya, eh, la ley es clara, ya, eh, la guía de la auditoría superior, ya estableció las fechas para poder iniciar la transición. Entonces, evidentemente, pues, ya cuando haya este diálogo con las autoridades municipales actuales, pues, evidentemente, nosotros sí solicitaremos que podamos participar, porque, pues, ahora a nosotros será quien nos toque ejecutar estos recursos. Entonces, creo que es algo importante. Más allá de los partidos políticos, eh, hoy, de Tonaza Fernández es una mujer que, eh, puede dialogar con todos los partidos, que nosotros confiamos a que haya respeto, y bueno, con respeto vamos a poder trabajar muchas cosas. Entonces, evidentemente, yo espero que ya la próxima semana podamos arrancar estas mesas de trabajo para la transición. Que al final de cuentas, este, te digo, o sea, te va a tocar a ti ejercer el dos mil veinticinco, y, y va a ser de acuerdo a tus, a los proyectos que traigas ya, ¿no? Así es. Este, en qué, en qué vas a enfocar, este, esos recursos. Porque, te digo, también con tu equipo ya traen una proyección. Sí, eh, vamos a, eh, la ley de ingresos es la que ya ahorita se está, eh, imagino que ya van avanzados. Nosotros, obviamente, revisaremos esta ley de ingresos. Y bueno, el presupuesto de ingresos, ese ya nos tocará a nosotros poderlo aprobar para saber en dónde se van a aplicar el mayor recurso, que, por supuesto, será nuestra prioridad. El tema de seguridad pública, el tema de infraestructura, porque necesitamos que en todas las juntas auxiliares, y ese fue un compromiso, haya obra pública. Entonces, necesitamos detonar la obra pública en San Pedro y Cholula. Y bueno, también en acciones de bienestar, que es un, un rubro muy importante, ¿no? Para San Pedro y Cholula. También, ahorita que platicamos en SEAS Puebla, el objetivo es ya poder generar un proyecto hidráulico integral, porque uno de los problemas más fuertes de San Pedro y Cholula son las inundaciones. Ajá. Están muy fuertes, y la gente, pues evidentemente dice, oye, pues obviamente con la inundación, Ayer que lo llevó bastante. Sí, está terrible. Entonces, se tiene que realizar este proyecto integral hidráulico, que no lo existe, y que lo podemos realizar. Que también ya lo estás checando. Así es. Así es. Oye, y este, y con la, en este primer acercamiento que tuviste con la presidenta, ¿qué te dice si hay ese ánimo, pues, de contribuir de partidos? Porque al final de cuentas, si son de partidos diferentes, pero pues, la ley es la ley, aparte tiene que haber una relación institucional, ¿no? Así es, pues, la verdad no, no platicamos mucho, nada más me recibió el documento, me dijeron que me iban a dar respuesta, aún no hemos recibido respuesta, sin embargo, pues ya los tiempos ya llegaron, entonces prácticamente la próxima semana vamos a arrancar. Entonces, pues yo también confío, pienso igual, ¿no? Que al final ya las campañas terminaron, hoy ya podemos tener este diálogo, ¿no? Cortés, y sobre todo porque Cholula, merece, que más allá de los partidos políticos, hoy nos empoderemos todos, trabajemos de una manera coordinada, porque Tonantzin Fernández, y siempre lo he dicho, va a gobernar para todas y para todos. Es decir, no habrá distinciones de colores, no habrá distinciones en algún sector, vamos a gobernar para todos y para todos. Fui la candidata en su momento que más compromiso realizó con diversos sectores, vamos a cumplir, vamos a cumplir con los comerciantes, vamos a cumplir con los empresarios, con los locatorios de mercado, con las maestras, con los jóvenes, con todos los sectores, incluso con los mismos sindicalizados, vamos a respetarles sus derechos laborales a todos los sindicalizados, y también van a poder acceder a programas, por ejemplo, como que todos los hijos de trabajadores sindicalizados puedan acceder a estas becas de jóvenes universitarios, y creo que eso también se vale, y que también puedan tener en su momento su aumento salarial, porque hoy tenemos que tener esa altura de miras, y estoy segura que lo vamos a hacer de la mejor manera. Oye, ahora, ese es en el asunto de Tonantzin, la política, Tonantzin, la ciudadana, la hermana, la hija, ¿cómo fue la reacción de tu familia cuando ya anuncian que finalmente tú sales con el triunfo en San Pedro Cholula? ¿Qué te dicen? Porque aparte eres muy joven. Sí, pues, la verdad, estamos muy contentos, toda mi familia siempre me ha estado apoyando en este proyecto de transformación, ellos fueron los que me han enseñado la lucha, el activismo social, siempre han sido parte... Te iniciaste con tu mamá, ¿no? Así es, con mi mamá, desde mi abuelo, de mi abuela, siempre han estado en el activismo social, siempre han luchado por las causas justas, también han apoyado mucho a la cultura, entonces, pues, esa visión, esos valores los traemos desde casa, y la verdad, estaban muy contentos, pero también ellos siempre me han reafirmado y recordado que lo más importante es ayudar al prójimo, y que hoy tenemos esta gran responsabilidad, y si bien es cierto, uno, pues, es joven, también tenemos que asumir esta gran responsabilidad, entonces, hoy, pues, sí, mi familia me ha inculcado que tenemos que seguir trabajando por la cuarta transformación, así como lo hace el presidente López Obrador, hoy tenemos a la primera mujer presidenta de México, y eso también a mí me da orgullo poder haber sido parte, pues, de esta transformación, de poder haber ayudado a la doctora Claudia Sheinbaum. Exactamente, y vamos a entrar juntas, va a haber este relevo generacional, que también es muy importante, porque Cholula, creo que cuando hay cambio, todos los cambios son buenos, entonces, la gente también, yo veo camino, y veo que está contenta, está la expectativa, tienen muchas expectativas en nuestro gobierno, entonces, como diría el presidente, no tenemos derecho a fallarle, y bueno, pues, mi familia siempre va a estar ahí acompañándonos, respaldándonos, pero sobre todo, siempre recordando que lo más importante es el pueblo. ¿Cuál es el principal consejo que te dan, ahora que asumas, ahora que llegas a ser presidenta municipal? Que trabajemos con la gente, que no perdamos el piso, que escuchemos al pueblo, que escuchemos sus necesidades, por eso incluso vamos a generar, y arrancamos este fin de semana, el primer acercamiento, foro, denominado El Pueblo Manda. Este foro es muy importante, porque ya vamos a estar en las juntas auxiliares, vamos a escuchar las necesidades, y hoy en lugar de llegar y dar un discurso político, pues, serán los pobladores quienes puedan hablar, serán quienes van a decir, oye, requerimos esto, evidentemente nosotros ya llevamos un trabajo previo, desde que fui diputada, en campaña, pero exactamente, siempre falta escuchar, y ya como presidenta municipal electa, pues ya la gente también se anima a decir, ¿sabe qué? También en calle, ¿no? Queremos el drenaje, o queremos seguridad, o hay una problemática específica en cada junta auxiliar, entonces eso nos va a permitir mucho escuchar a los ciudadanos, y sobre todo ir priorizando las obras, porque necesidades, pues hay miles, pero vamos a iniciar con las prioritarias, y con las necesidades que la gente había pedido desde hace muchas décadas, y que nunca habían sido escuchadas. Y ahora que inicies, ¿qué te va a dar, si te da tiempo ejecutar algunos proyectos importantes en lo que resta de este año? Porque de octubre, noviembre y diciembre ya se puede. Pues, nosotros esperemos que sí, dependiendo de los recursos públicos, ojalá, digo, debe de también, siempre hacemos este llamado, a que dejen recurso público, no solo para la nómina, sino también en distintos rubros, porque evidentemente no se pueden gastar todo el dinero, tienen que dejar finanzas sanas, ese es el llamado que siempre hacemos, a que dejen finanzas sanas, para que nos dejen recurso para poder ejecutar obra pública en estos tres meses que nos hacen falta. Entonces, evidentemente nosotros vamos a realizar algo que yo siempre dije, en San Matías, Cocoyotla, vamos a iniciar con pavimentar las calles que están desechas. Entonces, vamos a ir priorizando qué calles, porque hay calles hasta con 90 baches. Es algo terrible. Entonces, nos comprometimos en San Matías, Cocoyotla, iniciaremos y arrancaremos con alguna calle prioritaria, ya las tenemos, bueno, prácticamente son todas. Entonces, también las vamos a priorizar, ¿no? Las que sean entradas principales, las que te llevan a escuelas, y todo, ¿no? Pero sí vamos a arrancar con pavimentaciones, eso es lo que nosotros queremos, y también empadronando a las personas que van a ser parte de los programas que arrancaremos en 2025. Oye, en una entrevista que le hicimos al gobernador Sergio Salomón, dice, es que yo lo que le recuerdo a los presidentes municipales electos es que tomen en cuenta que desde el día que rindan protesta, tienen un pie ya metido en la cárcel, y el reto es no meter el otro. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, claro. Quiero decirte que el gobernador Sergio Salomón es un hombre con gran experiencia, ya fue presidente municipal, y yo diría que incluso nunca tratar de meter ni un solo pie, ¿no? Por eso tenemos que tener mucha madurez política, pero también ser muy estrictos con la gente, con la gente que está al lado de nosotros, con el equipo, porque el presidente siempre dijo, la corrupción se barre y la casa se barre de arriba hacia abajo, ¿no? Las escaleras. Entonces, evidentemente nosotros no vamos a permitir que haya gente corrupta. Tú vas a ser muy vigilante de eso. Sí, sí, es importante, porque al final no podemos permitir caer en los mismos vicios de siempre, y efectivamente, o sea, también... Y es tu gobierno. Ya es nuestro gobierno, entonces también yo creo que vamos a implementar un número donde realmente haya lugar donde la gente pueda hacer sus quejas anónimas, donde si les llegan y les cobran de más, ¿no? Es importante ir teniendo esta revisión. O que pidan noches. Que pidan noches. Así es, eso lo vamos a vigilar muy fuerte, y evidentemente, pues, vamos a vigilar que no haya gente corrupta en nuestro gobierno, y efectivamente nosotros tenemos que trabajar con mucha transparencia para poder rendirle frutos. Es como lo hace nuestro gobernador Sergio Salomón, y como nuestro presidente López Obrador. Cuando no hay corrupción, alcanza para más, y hoy se ven reflejadas en obras. Por último, Tonantzin, ¿cómo te gustaría a ti ser recordada al término de ese trienio? Pues como la mejor presidenta de San Pedro de Cholula, a mí me daría mucho gusto que la gente nos reconozca como una mujer que pudo sacar del rezago a San Pedro de Cholula, que aportó mucho en materia de seguridad, en materia cultural, en materia turística, y sobre todo una presidenta municipal que nunca perdió el piso. Así es, y que siempre fue cercana al pueblo. Pues ahí está, estaremos vigilantes mientras de este lado, de cómo, de que así vas a terminar. Así es, así será. De que así vas a terminar. Ella es Tonantzin Fernández, de presidente electa del municipio de San Pedro de Cholula. Ya escuchamos el 15 de octubre, ¿no? Ya se rinde la protesta. Ya, imitados todos. Ya falta poquito. Ya la toma de protesta. Ahí está, y seguramente si viven en San Pedro de Cholula, pues la van a ver ya muy seguido, ya la están viendo, pero ya la van a ver ya como ejerciendo funciones en ese municipio, para que pues todos sean vigilantes, porque al final de cuentas se reclama al presidente, pero pues todos son corresponsables de un municipio, ¿no? Así es. De la gobernabilidad y todo lo que implica. Efectivamente, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Elvia. La verdad me da mucho gusto que la gente también pueda compartir esta entrevista, y que obviamente vamos a gobernar para todas y para todos, pero también los ciudadanos hoy serán tomados en cuenta como nunca antes. Muchísimas gracias. Pues ahí está, aquí se queda este video para que lo puedan compartir. Gracias a todos y a todos. Adiós. Nos vemos. Adiós.